El asadero Buenas tardes, aquí venimos a visitar al tío En Modesto, estamos viendo las trailitas Aquí él vende trailitas y todo eso Vamos a ver si agarramos unas ahí para la casa Para que se vengan a vivir varias personas ahí Que ocupo, tenerlas ahí cerca No, ya vale madre Y vete Tú la puedes mandar a ser más grande, se la ocupas más grande ¿Cuáles son las que tienen? Baño, cocina y todo Te venden el cascarón y ya tú lo equipas como tú quieras Pero tú lo, o sea El cascarón ¿No viene hecho ya? Esto ya te lo venden así Ya tú lo acabas como tú quieras Se puede contratar a alguien que te le ponga insulación Piso y que te la acomoden como tú quieras Eso es lo que hace la gente Por decir eso O sea, pero tú no las tienes así ya hechas No, nada más te venden el puro cascarón así Y te lo llevan gratis Yo pensé que tenía su baño, cocinita y todo Eso tú lo mandas a hacer como Tú haces tu diseño y tú lo mandas a preparar como a ti te gusta Mucha gente ahorita, de hecho en el internet Mire este mismo modelo Lo mire terminado y se ve muy padre Le hicieron un pañito Un poquito más grande Como unos cinco pies más grandes Le hicieron un pañito Pero ahorita esta está en oferta La tenían en 15,600 y algo Ahorita está por 13,500 Puta, qué ofertón Pues en 15,500 Pero nomás esta, ¿verdad? Este tamaño, este diseño Pero tú la puedes hacer Es como un cuarto pues Ah, es como un cuarto ya Sí Ya con su ventana y todo, ¿verdad? Ya la pones allí Y es como un cuartito pues Que va a vivir aquí ya Sí, la que viene de internet Le hicieron aquí la cocineta Muy bonita La cocineta ahí Le hicieron y un baño ahí atrás Y le ponen los muebles adecuados al tamaño El baño pues Esa no puede ser más larga Más grande, ¿verdad? Sí Y ya parece estar una casita pues Igual Sí, ya llevan todo Ya tú pones este, el diseño que te guste Y ya le mando poner baño, cocina, todo, ¿verdad? Claro Neto, me lo juro Yo pienso que unos Unos diez mil pedazos en hacer algo En ponerle todo, ¿verdad? Yo le voy más aquella para el pedacito ese Donde va la cocinita ahí Ahí queda Esto también la puedes hacer a tu gusto Para los que no conocen Bueno, para los que no conocen al tío Es el mero del corrido Yo siempre te presumo que eres el de Que eres el del corrido del aguacatero Soy bichuacano Señores, nacido y criado en Zamora Me distraje a dar la banda Está horrible Y se ve sencillo el vato Pues es que en la vida así debe ser uno, ¿no? Pues así deberíamos de ser La neta, o sea No sé por qué Mucho coraje con la gente y todo Yo por qué voy a venir a ti A tenerte coraje Porque tienes lo que tienes Mira, cállate, mejor, mejor Al contrario, me siento bien Bien feliz de tener amigos Mirar plazanos que le está yendo Gente que le está yendo Mira, yo hasta te presumo aquí Porque me da gusto ¿Se me entienden? Para mí se siente chido Que alguien... Sí ¿Cómo ves esta? Esta es diferente Sí, es diferente Sí Y estos son los modelos Que están de muestra Tú puedes hacer el tuyo Tú me dices ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustaría tener un montón de estos Allá en el espacio Que tengo allá Para apoyar a mucha gente Que no tienen donde vivir Así Pues hay baratito Que me den más uno más allá Ah, estaría bien Que les ayudes Pero a veces A veces son mal agradecidos Pero a veces Me voy a pasar de buena gente Y yo me van a salir con cosas Ya me la sé Ya me la sé ¿Sabe cosas, güey? Ayudas y luego paga el mal Pero lo bueno es que no es todos Y yo quiero ser más bueno Y por esas gentes que me salen con cosas Ya no puedo Sí, por alguien Por alguien que no agradece Le quita la oportunidad A otra persona El asadero